La verdad que creo que es una iniciativa muy importante porque el dinero que se recoja va a ir destinado a la Asociación Española de la Investigación sobre el Cáncer Infantil. Yo creo que es muy importante esa colaboración entre G-Turbe, la iniciativa de G-Turbe, la colaboración del Ayuntamiento de la Nucía para intentar una vez más conseguir fondos para intentar ayudar a la investigación sobre el cáncer infantil. Creo que es fundamental y por eso hago un llamamiento a todos los deportistas en general y en concreto a los que les gusta el pádel que vengan el próximo sábado, día 28 de mayo. El torneo empezará a las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde, se disputarán tercera, cuarta y quinta categoría y también parejas mixtas. Y lo que intentamos es a través del pádel, a través del deporte, una vez más, pues que los deportistas apoyen económicamente. La inscripción es de 15 euros y como decía, ese dinero va a ir destinado a la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer Infantil de Investigación. Y por tanto yo creo que el fin ya es suficientemente importante como para apoyar, pero mezclándolo con el deporte creo que es una combinación muy importante. También decir que este tipo de inscripciones se pueden realizar tanto en G-Turbe como aquí en la Ciudad Esportiva Camilo Cano. Y que aquellas personas que no quieran jugar al pádel, pero sí que quieren colaborar con la causa, intentar aumentar la recaudación destinada a la investigación contra el cáncer infantil, pueden también hacer aportaciones de 5 euros para que de esta forma, pues entre todos, intentemos recoger una cantidad importante de dinero y destinarla desde G-Turbe, que es la que ha tenido la iniciativa. Y una vez más felicito a G-Turbe porque continuamente siempre está iniciando acciones que lo que intentan es beneficiar a la sociedad en general. Y en este caso va dirigida a una investigación del cáncer infantil que creo que es fundamental. Quiero empezar agradeciendo al Ayuntamiento de Lanucía que siempre nos apoya y estamos aquí gracias a su apoyo constante. También dar las gracias a Padel Point Lanucía por prestarnos, cedernos sus instalaciones y en especial a Alejandro González por acompañarnos en este día organizando todos los partidos. También quiero agradecer a las decenas de empresas que desde el primer momento que nos pusimos en contacto con ellas tuvieron total predisposición para ayudarnos. De hecho, gracias a ellas, que han sido las que han donado o cedido la comida, camisetas, equipo de música, hemos podido también celebrar este torneo. Desde G-Turbe queremos hacer un llamamiento a todos aquellos afines al Padel y al público que quiera venir a participar en el torneo y estar con nosotros con la satisfacción personal de que todo lo que recaudemos en este Padel Solidario será íntegramente destinado a Español, que es una asociación de padres de niños con cáncer. Bueno, para Español es muy importante, primero porque la recaudación de fondos en un momento tan complicado es importantísimo para mantener nuestros programas de apoyo emocional, de apoyo social, de apoyo psicológico a las familias que están atravesando un periodo de cáncer infantil o que ya lo han pasado y que dan secuelas o están en periodos de duelo y tenemos que apoyarles. Así que es importantísimo y también muy importante por el tema de la difusión, porque con esas actividades conseguimos llevar nuestro nombre a más gente y tener la solidaridad de la población que es algo también fundamental para nuestras familias.